Hola chicos, bienvenidos a mi canal LearnUp. Las noticias del tema de hoy son obre, Hande y Kerem. Antes de comenzar mi video, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi video. Realmente significa mucho para mí. Gracias y sigamos. En una impactante revelación que asomó por soprea a los fanáticos, la actriz Turkan Dershal declaró recientemente que su matrimonio con Kerem Bursin es Leos de Zerminia. El inesperado anuncio provocó una oleada de esperaciones y anticipación mientras los fanáticos esperan ansiosamente más detalles sobre la relación de la pareja y lo que los dispara el futuro a esta querida pareja. Handecha recurrió a sus cuentos de redes sociales para compartirlos sobre la noticia directamente con sus seguidores en una publicación conmevedora, afirmo. Nuestro viaje juntos es de Leos de Zerminia. Kerem y yo todo viajamos en gran medida una pareja casada y tenemos muchos más que experimentar y compartir juntos. La revelación ha llevado a los fans a preguntarse sobre la neutraleza de la evolución de la relación entre Andershal y Kerem Bursin. Las esperaciones sobre una posible reconciliación, una renovación de fotos e incluso nuevos proyectos que la pareja podre imprende juntos han estado circulando en las plataformas de redes sociales. Fuentes cercanas seguirán que la pareja ha estado trabajando activamente para fortalecer su vinsula y abordar calquilla de ese fío que puede haberse orgullo. Si bien los detalles de su viaje siguen sin revelarse, los fanáticos están ansiosos por apoyo a Andershal y Kerem Bursin mientras navegan por este capítulo en esparado en su relación. Muchas gracias por estar aquí y ver mi vídeo hasta el final. Me encantaría verte en el próximo vídeo. Cuídense mucho y adiós. Cuídense. Gracias por ver el video.